¿Me deja la licenciada? ¿Está aquí la organización? ¿Sí? Bueno, como si lo estuviera, ¿no? O como si lo estuviera. Si me permite, yo he dicho que soy casi antequerana de adopción, porque soy profesora en la ESMA, en la Escuela de Música de Antequera, soy profesora de Canto y Flamenco. Y bueno, pues por suerte, allí este año he conocido a no solo alumnos, he conocido a gente, a amigos, he conocido a una calidad de persona que en pocos sitios de mi carrera he visto. Y bueno, pues tengo el orgullo de decir que son antequeranos. Y bueno, pues este Canto por Ugrería, para finalizar, se lo quiero dedicar a todos mis alumnos que han venido a verme. Como el Reyes está por allí, el que está por allí, mi hija, que no te puedo ir, mi té, ya lo vengo. Mi Ugrería, con mi hija, con mi hija, con mi hija, con mi papita, con mi papita, con mi hija, con mi hija. Hay gente de todas las lalas, pero de verdad no os podéis hacer una idea de lo que los quiero, tanto a la más chica que tienen en el año como a la más mayor que tiene talla y tanto. Vale. Así que de verdad, el cliente va para ellos y para ellas, porque son mi familia de Antequera un aplauso ¡Gracias! 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 y el baño conmigo ¡Aplausos! ¡Empere que aplaudí! ¡Me te curro mío! ¡Me te curro mío! ¡A mí se extraña! ¡Ay, que tú eres lo más bonito! ¡Cállate! ¡Panol dels to rumores! ¡Me te luce dictó! ¡Me te luce a dictó! ¡Me te luce dictó! ¡Sarda el soleil! ¡Te conté mí a su navarita. ¡De ganar conle! ¿Quién me lo ha partido con una y esta batita que no tenía que comprar una? ¿Quién me lo ha partido con una y esta batita que no tenía que comprar una? ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Corriendo camino de la montaña me iba yo Me senté frente a la luna y llorándole pido adiós Salud pa' mi madre dijo dale y salud pa' mi madre que si nada ya me muero Y la mente igual es la diferencia y el cariño de André y mi hermano ¡Ale! 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 Y me dicen que Mairena Y me dicen que Mairena hay otro caracol Y la fuente inamorable que se llama a la cámara ¡Ale! 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 Campana de Santiago Campanilla de Santiago ¡Ey! ¡Sos dos campanitas! ¡Cara de pierdas! ¡Ey! ¡Ey! Ya no me cantes cigarras Y apara tu son sonete, llevo una pena en el alma Con un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto Sufriando va mi suerte, con la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Y aunque alegre este papaco, que la vida se acaba Y no quiero morir soñando, que como fue la vida ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.